Para hablar del tema, saludo a Felipe Carballo, quien es analista de banca de Moody's Investors Service. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la comunicación. Cuéntanos, de manera general, cuáles son los principales riesgos que considera Moody's para el sistema bancario mexicano. Sí, mira, la semana pasada afirmamos la calificación del país, del gobierno mexicano, con una perspectiva negativa. Esta semana nosotros publicamos un informe donde manteníamos nuestra perspectiva negativa también para el sistema bancario. Muy en línea con los temas que se mencionaron para mantener la calificación con perspectiva negativa para el gobierno. Pero quizá cambiando un poco el tema, que quizá el año pasado, cuando pusimos perspectiva negativa para el sistema bancario, el tema principal era Pemex. Hoy Pemex para nosotros es menos riesgoso para los bancos, ha mejorado en términos de eficiencia operativa, de liquidez, etc. Y para nosotros ahora el tema principal es el crecimiento económico, y eso lo vemos bastante débil. Ya veíamos un crecimiento bastante débil o moderado de 2,3 el año pasado, y para este año esperamos un crecimiento de nada más de 1,4. Entonces, eso lo sumamos también a que hemos visto muchas alzas de tasas por parte de Banxico para atacar la inflación, que también se mantiene alta. Entonces, esto lo vemos como puntos negativos para la capacidad de repago de los clientes de los bancos. Y esto deberá, entonces, hacia adelante, afectar la calidad de activos de los bancos. ¿Qué nos puedes decir de los bancos que tienen exposiciones directas a compañías que exportan a Estados Unidos? ¿Podría haber algún impacto con los cambios de políticas, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una posible salida de Estados Unidos? Claro. Hoy por hoy, para nosotros, la probabilidad de que haya cambios significativos en el Nasdaq son menores, pero sigue estando ahí la pregunta. Entonces, ese potencial podría afectar el crecimiento económico, y está haciendo efectivamente que inversionistas dejen para después sus decisiones de invertir en el país. Entonces, por eso estamos viendo crecimientos económicos bajos. ¿Y cómo se hace? Pero nosotros hemos estado verificando a los bancos, específicamente en el tema que me preguntabas, ¿cuál es la exposición de los bancos a exportadores? Específicamente también a exportadores a Estados Unidos, ¿no? Y quizá dentro de las industrias más afectadas, si llegara a un cambio radical en el Nasdaq. Y lo que hemos visto es que los bancos han sido bastante prudentes, tienen exposiciones bastante pequeñas, directas, a los exportadores. Entonces, para nosotros ya el tema no es tanto Pemex y tampoco las exposiciones a exportadores, sino cuál va a ser el crecimiento económico del país. Bien, ¿y cómo se podrían ver presionados también los bancos con las fluctuaciones en el tipo de cambio? Por ejemplo, con los créditos en moneda extranjera. Sí. Los créditos en moneda extranjera de los bancos son limitados también. O sea, más o menos un 15% de los préstamos son en moneda extranjera. En su mayor parte, a grandes conglomerados económicos que tienen flujos en dólares, entonces que de alguna forma están hedged en contra de flutaciones en la moneda. Pero sí nos preocuparía que llegara a haber mayores depreciaciones. Y ahí ya veríamos quizá a los que han tomado préstamos que no están generando dólares también afectados. Pero hasta ahora no hemos visto un efecto como tal. Bien, pues gracias por la comunicación, Felipe Carballo, analista de banca de Moody's Investors Services. Muy buenas tardes. Buenas tardes.